Buenas noches, tenemos a Vene Y esto dice, así Yo rezaba por ti cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy que regresas soy feliz Mi oración fue escuchada Y a Dios gracias le dé, fue escuchada Porque hoy has vuelto de nuevo a mí Nunca te vayas más, amor Quedan muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas De que no sabía Nada, nada, nada Pero cada mañana A Dios te pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Hoy rezo por ti cada mañana Porque jamás Te vuelvas a ir Nunca te vayas más, amor Eras muy tristes mis días Muy frías mis noches Muy frías mis noches Cuando tú te estabas De ti no sabía Nada, nada, nada Pero cada mañana Pero cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Hoy rezo por ti cada mañana Porque jamás No te vuelvas a ir Nunca te vayas más Nunca te vayas más Una de dos Y continuamos rápidamente Dos melodías Eso también Te pido por bajo De la manera más atenta que Me dejes sentar De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame en ti Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré No, al perderte nunca Y aunque me castigues Con este desprecio Que sientes por mí No, no, no Yo no me resignaré No, al perderte nunca Y aunque me supliques Que amor ya no insista Y me vaya de ti No, 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 no Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, ni tengo nada Déjame en ti Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no No tenemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré No, a perderte nunca Y aunque me castigues Con este desprecio Que sientes por mí No, no, no Yo no me resignaré Al perderte nunca Y aunque me supliques Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti No, no, no Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No, 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 no Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no No tenemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no No, 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 no No. LoAL Gracias.